¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chavales! ¡Vámonos! Pero bien. Hola a todos. Bienvenidos a Fenix Series. Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay. Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Que empiece ya! Vale, pues estoy siguiendo la misión de vengar la muerte de nuestro amigo Horatio. Y llegar al siguiente punto de la ubicación, que es este de aquí. Y a ver qué hay que hacer, chavales. Me voy a ir bajando Vale, parece ser que hay que ir aquí arriba Vale, suelta, suelta, perfecto ¡Hola! Buuuh Sitio con gente armada Se viene cosa jodida, eh ¡Hostias! Vale, pues vamos hacia allí A ver qué hay que hacer En un principio eso parece zona restringida Así que... Jodida la cosa A ver La llave está allá arriba Voy a llevar aquí el... A ver, yo creo que desde aquí le podemos quitar la llave a este hombre, ¿no? Vale, perfecto Vale, y eso... Es lo que hay que destruir Y esto está... Pero petadísimo de gente, tío A ver, un momento ¿Y si yo cojo esto? ¿Y me muevo? ¿Qué coño? No se me acabe la batería Ni te pongo a eso ¿Qué ha sido? A ver ¡Todo por saco! No, no puedo, no puedo Tengo que venir A romperlo yo Vale, salimos de aquí Y vamos a entrar, chavales No queda otra Espera un momento Que por aquí se haya activado Una puerta, ¿verdad? Vale, perfecto Pues vamos a ir por aquí Yo creo que va a ser lo mejor Madre mía, tío Están difamando por ahí de mí Ok Con mucho cuidadito Que hay muchísima gente Hostias, hostias Esperad Tengo que preparar Alteceto explosivo Vale, pues yo creo que con esto O a lo mejor si me acerco Me deja otra opción Ah, vale Perfecto ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Bueno, aquí había un hombre Y no me gustaría que me viera Vamos a correr Vale Lo tenemos a 100 metros, chavales A ver si lo podemos despistar Vale, está despistado Más o menos Vale No, tío Me ha visto Uh Uh, chaval Eh, tú No puedes estar aquí, colega ¿Quién? ¿Quién lo dice? Joder Acabar ya No, 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 no No, no, no No, no, no Chaval Vale, chavales Esto parece ser que va a ser Jodido Pero jodido Así que Vamos a intentarlo Hacer de alguna forma A ver Es que Lo primero que voy a hacer Es coger la llave Aquí la tiene Por aquí Tío, no me llega la señal Vale Si llamamos la atención un poquito Vale Vale Vamos a vigilar Esta zona de aquí Vale Perfecto A este lo vamos a hacer Que le persigan Vamos a hacer que las persigan Tenemos toda esta zona libre, ¿verdad? Vale Mira, aquí llegan Ya llega aquí la gente Vamos Vamos a darnos prisa Vale Subimos Abrimos Vale Vamos, vamos Vamos Perfecto Nos hemos quitado Madre mía La que se está liando ahí, chavales Mirad el mapa Vamos, tío Eso no les va a gustar Está tardando mucho Vale Otro fuera Vale, vámonos Vamos, Marcos, tío Vale Vale, vale Mucho cuidado Mucho cuidado Que se está liando Uy, chaval ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? A ver Vamos a cubrirnos un poquito las espaldas Lo siento Lo siento, compañero Pero te van a perseguir Te van a perseguir Vale, vamos recuperando Borne de estos Perfecto Ya a ver si les llega el aviso Y vamos Vamos avanzando Es una buena forma Una buena forma Vale Yo creo que puedo ir avanzando Poquito a poquito Ok ¿Dónde está la gente? Vale, perfecto No, 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 no Vale Ahora están entretenidos Vamos, Marcos Tío No, momento No, es momento Una granada Una granada No me puedo mover Vamos, tío Tarda muchísimo Me queda uno tan solo Vale, cuidado Que por aquí me pueden ver Uy, chaval Vamos a intentar Dar otro aviso Vale Vale, perfecto Hostias Cuidado, eh No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy ganando los míos! Lo siento Es que estáis en rojo también Vale Puedo ir para arriba Vale Lo tengo aquí Vamos, Marcos Por Dios Tarda muchísimo, tío En quemarlo Perfecto Cuatro Objetivo cumplido Sal de la zona Hombre, que si salgo ya Ahora los Tezka saben que vamos en serio Hay que largarse Vámonos, pero bien Perfecto Tenemos por aquí la puerta abierta Vamos, Marcos Vámonos Por aquí tenemos unas escaleras Oh, no me gusta Uh, que me han tirado una granada, tío No me gusta nada ese coche Vamos a ir por la siguiente subida No, de alguna forma o de otra lo hemos hecho Uy, chaval ¿Cómo son de jodias las misiones ya? Vale, subimos por aquí Y vámonos, vámonos, vámonos Joder, me he venido a la mejor zona Ni un coche aparcado Aquí Joder, las fumuetas aquí están guapísimas A tope de tuneadas Vale Pues la habilidad esa De llamar a una banda O a la policía Puf Viene de Pero de lujo Te libra de bastantes La verdad Salimos Perfecto Misión cumplida Uf, una noticia Y si no, nos vamos yendo de aquí Ahí estamos Nuestros seguidores Que nos corresponden Por nuestro trabajito Que nos ha costado Perfecto Cuidado Que me meto Uy Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulgar arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós